Ya voy a hacer, revocarte en las heridas del pasado No voy a perder, no quiero ser un tipo de otro lado Tomarme es complicado, en una bici que me lleva a dos lados Un vallenato, desesperado, una mertica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que se va tanto a mi corazón Te entiendo por ti, te entiendo por ti Aquello que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que se va tanto a mi corazón Te entiendo por ti, te entiendo por ti Quiero ser feliz, caminando relajante Yo te quiero a ti Te entiendo por ti, me gustas por aquí, me gustas por aquí, me gustas por aquí, me gustas por aquí A mi manera, desperucado, en una bici que me lleva a dos lados Un vallenato, desesperado, una mertica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que se va tanto a mi corazón Te entiendo por ti, te entiendo por ti Aquí yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que se va tanto a mi corazón Te entiendo por ti, te entiendo por ti Te entiendo por ti Tiene la favorita, la que gasta el sol Haciendo en su cadera como un bajo en la zona Tiene los pies de la flor como un millagrador Que su cabello en la casa puso cañoncola Te gusta que le diga que la niña la lola Te gusta que no tiene patria y va a ir a sola Te gusta más la casa que va a ser la sola Te gusta más la niña de una noche lola Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, ven, calma, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos todas las horas Ven y saltar más hasta la reposa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la tapa y un sangueta Que se explica en la casa de muchas de las montañas Que no quieras ir a Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todo el grado Un vallenato, desesperado Una cantica que yo guardo donde te ir Este sueño que te quiero tanto Que se va contra mi corazón Te entiendo por ti, te entiendo por ti Te entiendo por ti Te entiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Te entiendo por ti, te entiendo por ti ¡No! ¡Gracias por ver el video!